Ella es mi bellaca y sabe que soy el de laca Por más que le tiren no pueden porque como yo nadie se la saca Deja el orgullo, si este bicho es tuyo Y aunque tú y yo siempre peleemos Tú sabes bebé que ese trotito nunca le huyo Y si estás muerdida, baby mala